En el año 1999 se estrenó la primera película precuela de Star Wars titulada La amenaza fantasma, la cual tuvo bastante éxito en taquilla pero al mismo tiempo recibió críticas mixtas. Aún así, en este video te voy a contar 31 curiosidades sobre estas películas que tal vez no sabías. Así que, ¡empecemos! Curiosidad número 1 La actriz Keira Knightley, conocida por la saga de Piratas del Caribe, fue quien interpretó a la guardaespaldas de la reina Padme Amidala, que a su vez también se hace pasar por la reina para que Padme, interpretada por Natalie Portman, pase desapercibida en los conflictos de Naboo. Además, ellas tienen un cierto parecido que hasta la madre de Knightley tuvo problemas para diferenciarlas cuando visitaba el set de rodaje, es decir, que madre no reconoce a su hija. Número 2 Los monstruos submarinos que se escuchan en la ciudad de Gungan cuando Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi van navegando bajo el agua surgieron del llanto de la hija de uno de los técnicos de la película. El técnico la grabó mientras que ella lloraba para después cambiar digitalmente el sonido. Número 3 Inicialmente Benicio del Toro iba a interpretar a Dornado, pero este rechazó el papel para la película cuando George Lucas decidió eliminar la mayor parte del diálogo del personaje. Como sabemos, después del toro participó en el episodio 8 interpretando a DJ. Número 4 El comunicador que usa Qui-Gon Jinn en una de las escenas de Tatooine para comunicarse con Obi-Wan Kenobi es en realidad una máquina de afeitar femenina. Número 5 Durante los días del rodaje de las escenas en Tatooine, una tormenta de arena destruyó parte del set que se había construido en el desierto. George Lucas pensó que sería un signo de buena suerte ya que eso mismo pasó durante el rodaje del episodio 4, una nueva esperanza por allá en el año 1976. Número 6 George Lucas al principio planeó que la trama principal del episodio 1 sería a partir de uno de los primeros borradores del episodio 4 cuando lo estuvo escribiendo por allá en los años 70. Número 7 Terrence Swamp, quien interpretó al canciller Valorum en el episodio 1, es el mismo actor que interpretó al general Sot en la segunda película de Superman de Christopher Reeves. Número 8 Hubo un rumor que tuvo lugar hace mucho tiempo durante el rodaje de este primer episodio y era que George Lucas había pensado en agregar algunas escenas de partner semi-desnuda en la película pero esto nunca llegó a ocurrir, de hecho el productor Rick McCallum desmintió todo eso después. Número 9 En una de las escenas del senado de Kurskan se puede ver el cameo de una delegación de E.T. mientras que en la película de E.T. hay una escena en la que un niño está disfrazado del maestro Yoda. Número 10 George Lucas financió el episodio 1 con un presupuesto de 115 millones de dólares los cuales después recaudó la gran suma de 1027 millones 44 mil 677 dólares siendo un éxito en taquilla. Número 11 La trenza que lleva Obi-Wan Kenobi interpretado por el actor Ewan McGregor es una extensión pegada a su cabello, además hay una escena en la película en la que hay un error de escena porque aparece esa misma extensión en el lado contrario en donde toda la película había aparecido. Número 12 En una de las escenas finales de la película cuando Palpatine regresa a Naboo después de ser nombrado canciller el actor que hace de Mace Windu no es Samuel L. Jackson ya que él no pudo rodar esta escena por problemas de agenda por lo que otro actor lo interpretó mientras que colocaban la cara de Samuel L. Jackson en el cuerpo de ese actor. Número 13 En el almacén de piezas mecánicas de Iguato se coloca un fragmento de la nave Discovery de la película 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Número 14 El productor Rick McCallum tiene también la película como uno de los guardias del Senado. Número 15 Los actores Ralph Fiennes y Russell Crowe fueron candidatos para interpretar al joven Obi-Wan Kenobi Esto se puede ver en uno de los conceptos de prueba extraído del libro El Arte de Star Wars Episodio 1 Número 16 La popularidad de Natalie Portman se hizo tan grande después del estreno del Episodio 1 que se crearon varias páginas web de fans sobre ella Número 17 Qui-Gon Jinn identifica a la nave de la reina Amidala como un modelo Nubian J-327 S-327 es el mismo número del hangar donde aterrizó el halcón milenario en la estrella de la muerte en el Episodio 4 y además también es el número de la plataforma de aterrizaje en el Episodio 5 de la Ciudad de las Nubes Número 18 Por un error de edición en los créditos finales de la película se puede ver que el nombre de Jabba the Hutt aparece que fue interpretado por el mismo o en inglés Himmel Esto se puede ver en cualquier edición de la película Número 19 Todo lo torpe que hace Jar Jar Binks durante la batalla en Naboo son referencias a las escenas de las antiguas películas de comedia mudas como El Navegador, Gears Shield y Seven Chains de los años 20 Número 20 Al terminar los créditos de la película hay un sonido post créditos por así decirlo el cual es la respiración de Darth Vader Número 21 La voz de Natalie Portman fue cambiada digitalmente para que se oyera distinta en los momentos que era la reina Amidala y así se diferenciara un poco de los momentos en los que simplemente era Padme Número 22 La cascada de agua que se ve en Naboo fue en realidad hecha con sal en vez de agua agregándole en postproducción otros detalles mientras caía Número 23 La música de fondo de Anakin en algunas partes de la película es una variación musical de la marcha imperial además de que la música del desfile del final de la película está inspirado en el tema musical de fondo del emperador en El Retorno del Jedi Número 24 Al igual que el brutal tema musical Duel of the Fates cuando Obi-Wan y Qui-Gon pelean contra Darth Maul al final de la película también son cantados los coros del funeral de Qui-Gon Jinn ya que al compositor John Williams le encantaba como sonaba esto Número 25 El actor Jake Lloyd King interpretó al pequeño Anakin ya había participado en otra película en el cine antes de esta y fue en el regalo prometido junto a Arnold Schwarzenegger cuando este tiene que comprarle a su hijo el muñeco de Turbo Man para Navidad Número 26 A pesar de que Jake Lloyd se volvió mundialmente famoso gracias al episodio 1 él llegó a sufrir mucho bullying con sus compañeros de colegio en la vida real ya que se burlaban de él haciendo sonidos del sable de luz por lo que él quedó bastante traumado y no quiso saber más nunca nada acerca de Star Wars a pesar de que lo convencieron para que promocionara el restreno de la película en 3D en el año 2012 Número 27 Ray Park que interpreta a Darth Maul es el mismo actor que interpretó a Sapo en la primera película de X-Men Número 28 Liam Neeson que interpreta a Qui-Gon Jinn ya era fan de la trilogía original antes de participar en la película y cuando supo que George Lucas empezaría el rodaje del episodio 1 le pidió exclusivamente a él que lo contratara porque él quería participar en la película Número 29 Michael Jackson quería interpretar a Jar Jar Binks pero después supo que no había conseguido el papel a pesar de que había insistido en eso Número 30 En la película tiene un pequeño cameo el personaje de Grido visto en el episodio 4 incluso hay una escena eliminada en la que Anakin y Grido se están peleando además de también tener un pequeño cameo la hija de George Lucas donde curiosamente se le ven sus frenos en la boca Y finalmente Número 31 Las coreografías de la pelea de la batalla final de Obi-Wan en Qui-Gon vs. Darth Maul es considerada como una de las mejores de toda la saga aunque la del episodio 3 tampoco se queda atrás Ahora quiero que me digan en los comentarios si conocen alguna otra curiosidad sobre el episodio 1 de Star Wars Díganmelo en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo Además como saben si les gustó este video le pueden dar like se suscriben y comparten el video con sus amigos además de darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo Espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!